¡Ay, qué bonito! ¿Puedo pintar con ustedes? Mejor, ¿por qué no me pintan a mí? Estamos jugando a los niños acá. ¿Puedes irte a hacer cosas de adulto? Por ejemplo, ir al supermercado, ver las noticias, o por último, hablar con el papá. Disculpela, siempre se meten cosas que no le corresponden a su edad. Ningún niño o niña te dejaría sin participar. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. El Gobierno de Chile.